El pasado 7 de junio del 2014 y estos son los titulares. El gobierno federal decide seguir enviando niños indocumentados a un albergue en el sur de Arizona. La gobernadora de ese estado no oculta su molestia. Investigan posible suicidio de un ex agente policial en Arizona. El caso pone de nuevo la atención sobre el alguacil Joe Arpaio y su departamento. El Papa Francisco aceptó visitar a México tras ser invitado por el presidente Enrique Peña Nieto. El pontífice dijo que siente un especial cariño por el pueblo mexicano. Y el favorito para ganar la triple corona quedó lejos de lograrlo. El jinete del caballo triunfador es un dominicano. Comenzamos. Este es un noticiero Univisión fin de semana con Félix de Bedú. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Les habla Natalia Cruz. Félix de Bedú se encuentra en asignación especial en Brasil. Bienvenidos a Noticiero Univisión fin de semana. Comenzamos en Arizona donde continúa la controversia sobre el envío de niños indocumentados a ese estado. La Comunicación fin de semana con este estupendo.